Desde el día uno que estaban abiertos a esto, desde el municipio la verdad que es muy lindo que se abran a estos deportes nuevos que están apareciendo. Es un deporte muy nuevo acá en Argentina, que está creciendo, que es muy inclusivo, que pueden jugar de todas las edades, el que quiera, siempre encuentran un espacio en el dodgeball y que se empiece a ser distribuido en el municipio, es genial. ¡Gracias!